En este mes de diciembre, Opticas Prado tiene grandiosos descuentos en todas sus sucursales, aprovechando que las familias nicaragüenses tienen ingresos extras en esta temporada. En todo el mes de diciembre, ¿verdad?, tenemos lo que es el 35% de descuento en lentes digitales. También contamos para esas personas que no utilizan lentes digitales, ¿verdad?, un 60% de descuento en toda la tienda. Lentes de aros de niños, 60% de descuento, línea económica, línea premium y gama alta. La gama alta ya son los aritos de marca, ¿verdad? Todo, todo, todo lleva en todo este mes de diciembre un 60% de descuento. Los lentes están listos en menos de 24 horas. Si el paciente tal vez tiene alguna necesidad que trae el arito quebrado, el paciente no mira, lo quiere hacer en su mismo aro, nosotros se lo tenemos listo en una hora. Exámenes computarizados, productos de calidad y, por supuesto, una excelente atención encontrarán en Ópticas Prado. Estamos ubicados de los semáforos de la Asamblea Nacional, tres cuadras abajo. Aquí ustedes van a ver, ¿verdad?, mano derecha, Ópticas Prado. También tenemos una segunda ubicación para las personas que vienen de Carretera Masaya. La dirección es kilómetro 11 y medio, carretera Masaya, kilómetro 11 y medio, 500 metros al este, costado norte de la iglesia de Esquipula. Ahí van a ver, ¿verdad?, unos módulos y ahí van a ver el nombre de la óptica. Visite Ópticas Prado en cualquiera de sus sucursales para cuidar la salud visual de toda su familia. Sinaí Espinosa, TV Noticias.